hola queridos amigos de los bonsai y bienvenidos a un vídeo más de nuestro canal de youtube haciendo bonsai en esta ocasión voy a hacer un vídeo cortito sobre el mantenimiento y desinfección de nuestra herramienta bien pues aquí podéis ver pues yo la las tijeras están normales que uso para cortar la hoja por el peciolo esta naranja que la uso para cortar ramas más resistentes y recordáis el olmo aquel que también corte hace poco aquí las tenazas estas de aunque son de para cables pero están muy afilados aquí entonces pues hace una función magnífica porque corta está muy afilada y corta bastante bien y está porque son de jardinería normal y corriente también lo que ocurre es que estas son más fuertes que está por el tema de que éstas tienen un un así lo digo muy bien más pequeño y esto no tienen más grande entonces hacen más fuerza al cortar de acuerdo bueno pues yo cuando trabajo un arbolito o cualquier planta pues lo que hago es primero la enjuago debajo del grifo le doy con el tropajito le quito si tiene algún resto o algo de de la planta y después lo que hago que las que la seco y una vez que están sacas con un trapito tal y como suena cuando están sacas con un trapito o un papel por lo que hago es que le aplicó alcohol este es que tenía yo por ahí un restillo de alcohol con romero no sé si se ve dentro de el envase pero bueno yo con directamente con alcohol y un trapito en este caso una casita tenía por ahí pues he limpiado pin 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 porque he ido limpiando lo que es la hoja de nuestra de nuestra herramienta aquí limpiaría aquí limpiaría aquí y esto y limpiaría también esto porque se debe hacer siempre eso pues imaginaros que por ejemplo tenemos una enfermedad en una planta un arbolito que hemos cortado o podado y ahora pues al quedarse en la hoja en la hoja en la que está en contacto con esa planta pues entonces sería un medio de transmisión sería un medio de transmisión de nuestra enfermedad a otra a otra planta por una cosa tan sencilla como es eso aparte que cuando hacemos el mantenimiento y la desinfección de nuestra herramienta de trabajo por lo que vamos a hacer es que vamos a tener una mayor funcionalidad con ella vamos a poder desarrollar más trabajo nos van a durar más tiempo y vamos a tener la plena seguridad de que nos vamos a hacer nosotros los culpables de la transmisión de enfermedades de una especie a otra por otro lado también está la herramienta también necesitan otro tipo de mantenimiento que el engrasado yo suelo engrasar aquí y el muelle aquí y el muelle y aquí porque esto no tiene esta no tiene muelle en graso aquí principalmente pues qué hago pues con aceite de este de tres en uno o tipo así el aceite de oliva y el aceite de girasol o cualquier tipo de aceite también serviría creo que ocurre lo que pasa que con los aceites alimentarios pues que cuando lo aplicamos pues va muy bien lo que pasa que con el transcurso de los de los días prueba dejando ahí como una como un masacote entonces eso no entorpecería el funcionamiento viendo en estas herramientas cualquier aceite de motor si tenemos en su mayoría pues casi todo el mundo tenemos coche por la del coche un poquito lo emprendamos el papel en el aceite y le damos aquí y aquí y en la hoja también para que no no se no se ponga moza de acuerdo no se ponga moza de acuerdo y ya está que no estén que no se nos mojen con agua porque el agua pues ya sabemos que si se moja como anteriormente he dicho para el tema de limpieza no pasaría nada porque de momento pues lo que hacemos es secarlo de acuerdo muy bien pues hasta aquí queridos amigos nuestro vídeo de mantenimiento y desinfección de nuestras herramientas un saludo y no dejéis de seguirnos un beso y hasta el próximo vídeo gracias